Radio, variedad, y música, estamos en el tope del gusto. Y opa, en el tope del gusto, LPM Radio, la emisora de los hispanos. Buenas noches, buenos días. Buenas noches, buenas madrugadas. Buenas tardes, depende de dónde nos estés viendo ahora mismo. Claro que sí, dependiendo de qué parte del mundo nos estés viendo. Siempre nos vendes de Nicaragua, Ecuador, Panamá, Chile, Honduras, República Dominicana, Colombia, todo lo que es Europa, también las personas de Canadá siempre nos mandan mensajes. Por lo menos a mí me mandan mensajes privados. ¿Privado? Qué viejo más feo. Claro que sí, porque somos completos, señores. Ahora vamos a hablar de este tema que está picante en las redes sociales, y es de Will Smith. Señores, en otro lío. ¿Por qué? Porque lo acusan ahora, eso yo no lo esperaba de él, ni que de tener relaciones con otro actor. No. Oh, my God. ¿Pero con otra mujer? Sí, no, actor. O actor. Yes. Estaba de cacaramos con otro hombre. Yes. So, eso, de verdad, Will, yo no lo esperaba. No, pero... Espera, espera, espera. No, no, no. Yo creo que tú debes leer bien. No, no, no. Leer bien. Ok, está bien. ¿Tú estás leyendo esa noticia? No, lo voy a complacer, está bien. Dice... El conocido y premiado actor Will Smith no termina de salir aún de un escándalo sobre la separación de su esposa, cuando nuevamente se encuentra en el ojo público y ahora, por supuestamente, haber mantenido relaciones sexuales con él, también actor, Duane Martín. Según su ex asistente, algo que Smith ya negó. Ajá. Entonces, dice, Vilal contó que se encontró con Will Smith teniendo un encuentro sexual con su compañero actor y viejo amigo Duane Martín. Duane Martín. Ajá. Duane... Duane... Día en inglés, Duane Martín. Un compañero Duane. Abro la puerta, dice, abro la... Abro la puerta del camerino de Duane y entonces, cuando veo a... Ay, Dios mío. A Duane teniendo... Ay, Dios mío, yo no puedo decir eso. A Duane, Duane. Como respirándole por atrás. Por la nuca. Le estaba pintándole palda. Sí. Pasándole rolo. Yes. Ay, Dios mío. ¿A quién? A Will Smith. O sea, Will Smith le estaba haciendo a Duane como el perro de agua. No. 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 A Duane teniendo... Repirándole por atrás a Will Smith. Oh, al revés. O sea, que Will Smith es el catcher. ¿Qué? Duane es el pitcher. Ok. El que tiene de vaca o algo así. El que no tiene, a Terica Willis. No, pero no puede ser. Yo no creo eso. No. Ella también detalló, disculpen, que ella también detalló en un programa que había un sofá y Will estaba inclinado sobre el sofá y Duane estaba de pie matándolo. Ya, echándole manguera. Azotándolo. No, yo creo que... ¿Bilial, qué se llama? ¿Quién? Vilar. Vilar. Sí. Eso es lo que es envidioso. No, buscando sonido. Buscando sonido y con... No, pero eso es una acusación es muy grave. Es que la gente que está arriba, que le tira, porque un ejemplo, Mamola, tú escuchaste que es que vieron a Mamola con otro hombre. ¿Quién es Mamola? El controversial Mamola. No, ¿por quién es Mamola? No había hablado de eso. ¿Quién es Mamola? O sea, en caso de que lo vean, nadie... Pero a Will Smith le van a tirar, tú sabes. Pero eso fue reciente ahora que le... Eso fue reciente, él lo negó, él dijo que eso es mentira. Pero, señores, yo lo que no puedo creer eso de él tampoco. Sí, eso es verdad, Will Smith es un hombre. Sí, pero recuerda también algo. El hijo de Will Smith, bueno, no es homosexual. Él es como, ¿cómo te digo? Es como un cable que tiene un aire de entrada y salida. Es un unicornio, para explicarte. El hijo de Will Smith es un unicornio. ¿Qué es un unicornio? No se sabe si es caballo, si es una ave o si es un toro, porque tiene cuernos, es un caballo y tiene alas. ¿Cuáles son esos alambritos? Cuando no te digan unicornio, ya tú sabes lo que tú eres. Tú no sabes lo que tú eres. A mí me dicen capricornio. ¿Qué es capricornio? Ah, ok. ¿Eso está igual o no? No pasa, es para dónde voy. No, no, unicornio. Porque el unicornio no sabe lo que es. ¿Qué es un unicornio? No sé, es solamente él sabe. Es caballo, tiene cuernos y tiene alas. ¿Y qué es lo que es? ¿Cómo se llama el alambrito que tiene varias entradas y una sola salida? Es el Lincoln Tudel. Will Smith. No, el alambrito que uno compra en la electrónica, que tiene dos plos. Oh, un RCA, un RCA. Claro. Pero esa familia siempre está como en problemas, porque esa familia hace recientemente, no hace un tiempo, se descubrió que ellos tenían un buen tiempo ya separado. Siete años, ¿no? Tenían un tiempo separado y que sí, aproximadamente siete años, y que ellos sabían y estaban viviendo juntos, pero no convivían, y fue un acuerdo porque no se decidían a dejarse, a dejarse de ver. Y esa es una familia entonces rara, porque él peleó y todo por ella, le dio un peco son. Sí, porque le faltó el respeto a tu muchacho. Supuestamente para él le faltó el respeto a Chris Rock y le dio en la madre. Entonces el hijo tiene... Tiene preferencias sexuales no definidas. No se sabe las preferencias, no definidas. Y en un concierto él le dijo que estaba enamorado de su mejor amigo, a su amigo le dijo, tú me gustas, sí, hace muchos años. El hijo de Will Smith, sí, porque el chamaquito es talentosísimo. Sí. Canta, es actor. Sí. Entonces esa familia ha estado como, no solamente Will Smith, yo creo que sea la familia completa ha pasado como por ese proceso. Es que son muy talentosos todos, yo creo que eso también... ¿Tú crees que el talento haya afectado, que afecta el talento? Puede que sí, yo entiendo que sí, porque quizá no hay ese tiempo de dar esa calidad de familia, ¿tú sabes? No, yo creo que no. Ese momento a compartir, porque quizá Will Smith en California grabando una película, el hijo está en Miami, la mamá está con el otro niño haciendo otras cosas, y quizá no hay una unión familiar, no hay ese tiempo. No, pero yo creo que el talento no tiene nada que ver con eso, porque tú naces con tu talento, lo desarrollas de la manera que tú creas, y aparte de eso, tienes un apoyo de tu familia cuando tú, permiso, porque es mi opinión, es mi opinión y tienes que respetarla. No, no voy contigo. Bueno, pues párate de ahí, o no sé, no comparta conmigo y ya no me escuches. Entonces, oye, cuando tú tienes un talento, tú lo desarrollas, pide ayuda con tu papá, Mael, que es actor también, pero yo sí creo que sí puede ser por un aspecto familiar y de una problemática de familia, donde hay una poca comunicación, ¿me entiendes? Ya la familia estaba deteriorada, entonces, cuando las dos cabezas están deterioradas, que tienen una relación abierta, ¿tú me entiendes? ¿Qué van a ver los niños? ¿Qué van a ver los niños? Si quieres responder o quieres escuchar lo que te voy a decir primero. Porque yo estoy de acuerdo con los dos. Pero es que responde algo a ella. Oh, perdón, diga. Él dice que el talento no influye en el deterioro de la familia. Yo creo que una familia que venden pastelitos para los supermercados crudos, tienen el talento de hacer los pastelitos. Pero siempre están juntos, masando harina y empacando. Entonces, el talento de ellos los une porque siempre están ahí. Entonces, ¿qué pasa? El papá es el que se encarga de empaquetar los vaynes y el hijo, la mamá que yo creo, viene aquí. Entonces, ¿qué pasa? El talento de ellos los une porque el más chiquito empaca la vaynes para meter los vaynes. Entonces, Will Smith es actor, lo que le dije ahora. Está en Hollywood, el chamaquito está en Jiménez, en vaynes. Te voy a ayudar, te voy a ayudar, para que ella te entienda, te voy a ayudar. Porque ella está bien y tú también. Lo que pasa es que tú estás usando la palabra incorrecta. Porque tú estás diciendo el talento. Quizás tú puedes decir, quizás tú puedes decir, el talento que ellos tienen, los compromisos que adquieren por ese talento, lo aleja de la familia. Y es real. Una familia que ya está descompuesta, una familia que ya no está unida, una familia que quizás de afuera la vemos bien, pero adentro de los hijos, creámoslo o no, es cierto que ellos saben lo que está pasando. Ellos se dan cuenta de lo que está pasando. Y eso que está sucediendo ahí, sí puede traer esos problemas con los muchachos. Y puede traer esa confusión en esa familia. ¿Tú ves? Porque en verdad no es el talento, es el oficio de ese talento. El trabajo. El trabajo, porque hay uno que está en España hoy, uno que está grabando conmigo en Barahona, uno que está hablando con Crism y cobrándole. Y no está esa familia unida en el momento. Es posible que hayan pasado Crism separados. Sí, claro, claro. Pero tú culpa el talento, pero al final puede ser que sea también... Sí, pero también yo te voy a explicar algo. Estaba en un tiempo moderno. Y él tiene relaciones con él, ¿qué importa? Porque él tiene sus preferencias sexuales también. Oh, claro, no, no, no. O sea, ya lamentablemente, en esta década, nos han enseñado a nosotros que la homosexualidad no es pecado y que eso es normal. Y que es tu preferencia sexual y tu vaina. Quizás en los años 80, hasta te desheredaban. Ya no. Si es que le besas con hombres de besos. Es que ya no porque hasta en la escuela te lo quieren inculcar. Claro. Pero de que tú eres un hombre y concebiste a tu hijo, hiciste una familia normal con una mujer, eso es lo normal porque eso fue lo que vimos. Eso fue lo que tú, para tu hijo, tú no tuviste que acudir a una inseminación artificial. Para tener a tu hijo no tuviste que alquilar un vientre, no tuviste que hacer malabares para pasarle por encima a la naturaleza de Dios. Entonces, So, de que tú me digas que hoy en día hay muchas cosas que las quieren pintar normal, perfecto. Señor Nana, mire, voy a decir una cosa. Yo tengo seis hijos. Espera, pero bájame la presión. Un momento, un momento, yo tengo seis hijos. Y el día que Fernando Columbo, el mexicano, el galán de novelas, que salía con Thalía y en aquel tiempo, me dice a mí, múdate conmigo, me muro con Fernando Columbo. Ay, Dios mío, por favor. Variedad y música. Y música. Estamos en el top en el gusto.